No ha sido tan fácil, pero tampoco imposible, organizando, promoviendo, ejerciendo y administrando el recurso de nuestros pueblos para su beneficio. Este autogobierno es vigilado desde los pueblos para no caer en la corrupción. Los pueblos dan la confianza a su autogobierno porque sus representantes vienen de los mismos pueblos. Somos nombrados mediante asambleas de acuerdo de usos y costumbres. No necesitamos dinero para publicidad. La Junta de Buen Gobierno está representada entre hombres y mujeres en los trabajos que nos toca desempeñar. No importa si es hombre o mujer, lo importante es tener la voluntad de servir al pueblo sin a cambio de nada. Y así está estructurado en los tres niveles de gobierno, autoridades, locales, municipales y zonas.